Durante el primer semestre del año, Petróleos Mexicanos registró un superávit de 10.349 millones de dólares en flujo de efectivo en su balanza comercial de petróleo crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural. Con base en estadísticas publicadas en los indicadores petroleros, en los primeros seis meses, el valor del comercio exterior de petróleo crudo, productos petrolíferos, petroquímicos y gas natural se ubicó en 24.121 millones de dólares, en tanto que el costo de las adquisiciones de refinados, petroquímicos y gas fue de 13.772 millones de dólares. Cabe mencionar que en el mes de junio el valor total de las importaciones de Pemex fue el más bajo de los últimos 27 meses, al ubicarse en 1.883 millones de dólares, como resultado de una mayor producción de gasolinas, diésel y otros productos petrolíferos. Asimismo, en los primeros seis meses se observó una disminución de casi 5% en las compras de productos petrolíferos de Pemex en el exterior, comparadas con las efectuadas en igual periodo del 2012. Petróleos Mexicanos, a través de PMI Comercio Internacional, vendió de enero a junio a sus clientes de los mercados americano, europeo y de lejano oriente, un volumen promedio diario de 1.167.000 barriles de petróleo crudo, en sus tres calidades, por un monto total de 21.223 millones de dólares. Por lo que se refiere a las exportaciones de petrolíferos, durante los primeros seis meses, Pemex colocó productos refinados por un valor total de 2.804 millones de dólares, mientras que el valor de las importaciones fue de 12.603 millones de dólares. Respecto a los petroquímicos, durante el primer semestre del año, Pemex vendió en el mercado internacional materias primas por un total de 94 millones de dólares, en tanto que las compras del exterior de estos productos se situaron en 70 millones de dólares. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.